Estamos para boxeadoras argentinas y cerca del ring con Florencia Villalba Hubo una gran victoria acá en el Polideportivo de Artica Bueno, contanos un poquito las sensaciones de tu buen triunfo Bien, la verdad que es la primera pelea desde que me siento cómoda Me puede lucir, puede mostrar el boxeo, todo lo que vengo practicando en el gimnasio La verdad, muy cómoda Tuviste un entrenador que no paró de hablarte durante toda la pelea Y se te vio que le transmitiste, bueno, él te transmitió todos los conocimientos Y justamente lo supiste desplegar a lo largo de la pelea Contanos un poquito cómo se vivieron esos momentos arriba del ring Sí, la verdad que el profe me incentivaba mucho para que la vaya a buscar Porque yo sí, por lo general, camino y trato de que no venga tanto Pero sentí que las fui a atacar, bueno, gracias a lo que me dijo el profe Esa presión, ese constante de atacar Sentí que fueron las claves para llevarse una victoria bastante obligada Contra una rival que no te supo manejar los tiempos en ningún momento Sí, la verdad que sí, me parece que fue la clave de ir a atacar más Es la primera vez que lo hago en una pelea de ir a atacar tanto Y la verdad que funcionó, siempre obviamente tratando de estar prolista De no desarmarme, de siempre la guardia arriba Y me parece que me fue bien ¿Cómo te sentiste justamente tomando esta postura, yendo al ataque, yendo a vos a ir a buscar la pelea? Incómoda, la verdad que cómoda Era una rival que no pegaba fuerte y al no sentirle la mano me parece que por eso fui tan al frente Florencia, contanos un poquito cuáles son los objetivos para lo que resta de este año Sos una chica muy joven que recién está haciendo sus primeras armas Contanos un poquito a nosotros y a la gente cuáles son tus objetivos para este año Mi objetivo por ahora lo que tengo en mente es el nacional juvenil en Córdoba En 51 kilogramos voy a pelear No, ese es mi objetivo, estar preparada para el 20 Tratar a meter las más peleas posibles para llegar bien Hay muchas llegas en 51 kilogramos Florencia, ¿a quién tenés vista que te gustaría pelear, que te gustaría poder enfrentar? No, la verdad que no me fijo en rivales Yo confío en lo que me dijo mi profe Confío asigadamente en él Y nada, si él dice que estoy preparada para ir Sé que no tengo mucha experiencia Apenas 3, 4 peleas Y nada, debuté hace muy poco, también un mes, dos meses atrás Pero bueno, si yo confío en mí, yo lo sigo Florencia, ir un nacional, ¿qué significaría para vos? Obviamente, me imagino que más allá del objetivo de querer ir a ganar Y que es traerte el triunfo Obviamente el tema de ganar mucha experiencia te serviría, ¿no? Sí, como experiencia la verdad que me sirve un montón Y nada, igualmente estoy muy entusiasmada Me gusta que teniendo pocas peleas tenga la posibilidad de ir La verdad que es un orgullo Y me encantaría ganar, sí Bueno, Florencia, felicitaciones por la victoria Y contanos a quién le querés dedicar el triunfo Muchas gracias, se lo dedico a Puente, obvio Y a todos mis compañeros del club Que la verdad me hicieron el aguante Y gracias a ellos, es la victoria